¡Ey! ¡Eso! Yo estoy hoy, hoy estoy feliz y contento, porque luego de una semana santa, llegamos recargados de energía. Yo estoy como los perremeístas. ¡Ay! Luego de la publicación de la Galo, así estoy yo. Así tú estás. Sí, feliz y contento. Sí, yo... Porque yo me la creo, como se le están creyendo ellos. No, 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 no. La felicidad, la felicidad. Usted me dijo a mí en una ocasión aquí, que yo daba a conocer a las encuestas que aparecían por ahí. No, no comete ese error. Que la única creíble, usted dijo, que la única creíble para usted era la Galo. No, está cometiendo un error. Usted lo dijo. ¿Usted lo dijo? Sí, la Galo publicada por hoy. Es que ya no tienen el contranteado. No, 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 espérese, espérese, porque cuando yo hablo es con base. No la Galo comprada por los Rainieri, publicada por Antonio Espaillat en RCC Media, que es un medio oficial del gobierno del PRM, como lo era en el gobierno de Danilo Medina del PLD. Punto. Y doy por cerrado el tema. Ajá, ajá, ajá. ¿Esa que salió de dónde es? De mi padre. No, de por cerrado. ¿Esa que salió? Esa fue armada la carrera y con un corre, corre. No, no, no. No le tomen el pelo. Eso no fue así. Dañar la credibilidad de una encuestadora que durante más de 30 años ha acertado y que publique a dos años de las elecciones. No faltan dos años. Casi dos años. ¿Y qué usted quiere decir? Que esa... No, que es mentira, que fue comprada. No, 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 que no me convence. ¿Pero por qué? Porque no es posible. Porque dice que en ninguno de los casos posibles no hay oportunidad para otro candidato que no sea Luis Abinader. No, 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 porque según esos datos reflejados ahí, con un 49 o un 48% que maneja el presidente Luis Abinader, hay una segunda vuelta. Hay una segunda vuelta y hay que negociar con los dos que están abajo. Es que... Porque con 48 y 49 no se gana. Pero es que entonces ahí está como se desglosa que con el PLD sacaría a Luis un 55% con la fuerza del pueblo. Con los dos unidos. Sacaría un 56 unidos los dos. Sí, lo que pasa es que recuerden... Y se ponen como ejemplo los dos candidatos. Recuerde, Negro Peter, que si se va a una segunda vuelta, usted no conserva el 48% que sacó. Eso comienza desde cero. Va a subir mucho más. Y depende de la negociación que se haga abajo. La negociación que se haga abajo. Habrá una gran unión. Si sale con un 58, habrá una unión opositora. Con un 48 en una segunda vuelta. Que no es así, porque hay un errorcito y cosas. O sea, yo sé que los números que manejamos internamente sobrepasa el 53%. Negro Peter, mire. Sobrepasa el 53%. No, no. No, no. ¿Cómo me va a doler? Porque yo manejo los datos. Mire, y ha sido una caída estrepitosa de la popularidad del presidente Luis Sabinader de venir de un 57% que le dio RD. Elige, discúlpeme porque los datos están ahí publicados. RD Elige, que es la encuesta de RCC Media. La encuesta de Antonio Espaillat. En las dos últimas entregas venía descendiendo el presidente de la república. Venía descendiendo. Y quieren dar un golpe de efecto ahora con otra encuestadora de prestigio. Por eso se agarran de la galo. Esta es la del prestigio. La de verdad prestigio. La galo. Entonces la otra era mentira. No, no. La que duraron dos años creyéndole. Pero que usted dijo que creía en la galo el otro día. En esa no. ¿Y en cuál? En esa galo no. Pero es en la galo. No, no, no. Que tenía el contrato con la Hoy. Con el periódico Hoy que ya no lo tiene. No es así, Negro Peter. No tomen de tonto. Pero no es un 48 en sí. Es un 53%. Mentira. No tiene un 53%. No, no. Tiene un 48 y pico. Casi un 49. No pasa de ahí. Ahora. Lo mismo que dijo el presidente Hipólito Mejía. Tiene Luis Abinader un 48. Hay otro que tiene cercano a un 25. Y el otro cercano a un 20. Exactamente los números que maneja el presidente Hipólito Mejía. Porque Hipólito tiene también sus calieces. Y sus esbirros. Sí. En todas partes. Pero bueno. Pero bueno. Bienvenido. Bienvenido. Hay forma de que el PRN salga de gobierno. Sí, hay forma. Toda la forma posible. No la hay. Solo Dios. Se desgrasa todo. Óyame. Solo Dios conoce el futuro. Y eso. Solo Dios conoce el futuro. Y eso. Que las cosas se van arreglando. Después de que ya todo está casi volviendo a la normalidad. Solo nos resta de que culmine la guerra Rusia-Uspania. Para que todo. Imagínese usted. Imagínese usted. En un año que falta. Un año y algo. Pasa la guerra. Cuando el gobierno comience a inaugurar el monoriel. A inaugurar el teleférico. A inaugurar el completo. El arroyo de Burabo. Mire, mi hermano. Pero eso, Negro Peter. Negro Peter, el 77% de los encuestados de 1200, el 77% dijo que no está de acuerdo como el presidente está manejando la inflación. La inflación es donde el dominicano descansa todas sus expectativas. Porque eso golpea directamente el bolsillo. Es verdad. Y el presupuesto familiar. Sí. Entonces, ¿cómo un 77% dice que no está de acuerdo como está manejando? No, no es un 77. Está el número ahí, 77. Yo lo vi. Son 40 y al no. El 67 dice que, oígame, el 67 dice, por otro lado, esa encuesta, que los encuestados opinaron que hay mucha corrupción en el gobierno del PRM. Esos datos están ahí. Lo que pasa es que no lo publican. El que está más alto es el de la canasta familiar, la inflación y la seguridad del país. Esos son los otros. Dígale a quien le envió los datos sueltos, dígale al que le envió los datos sueltos, que le envíe también. Yo la tengo completa. Donde no hay favorabilidad para el gobierno. Yo la tengo completa. 84 páginas son. Yo la tengo toda. Léalas. Y las chequeé todas. Léalas. Léalas. La anduve una por una. Y aparte de leerlas, analícela y descifrela. Cuando el 67% dice que ve mucha corrupción en el gobierno, eso afecta directamente la imagen del gobierno y del presidente de la república. Por eso la caída estrepitosa, que los apagafuegos del ministerio público no han podido frenar esa caída libre de la imagen del presidente de la república. Por eso nunca se había visto una encuestadora como Galo publicar a dos años. A dos años. Se publicó. Cuando todavía el PRM no tiene candidato. Ahora no tiene candidato el PRM. Oficial, no. No, pero oficial, no. Bueno, pero tampoco. Estoy hablando mentira. No, no. Porque vamos a ser sinceros. Estoy hablando mentira. También hay que decir que es el candidato que pusieron en la boleta. Es Luis Abinader en el PRM. Sí, pero que le digo, negro. Que nunca se había visto que la Galo midiera sin candidatos oficiales elegidos. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Que estoy agarrado. No, 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 no. Hay una metodología y una forma de hacer las cosas durante 30 años que no la van a cambiar por un día porque hicieron una negociación con los Rainieri y con Antonio Spella. Y trajeron eso por los moños. Eso es lo que yo tengo que agregar a la conversación. Eso es lo que yo manejo y estoy leyendo mucho. De haber sido comprada, le dan un 35 a Luis, suben más al candidato del PLD y mucho más o bajan más al candidato de la Fuerza del Pueblo. Lo que quiere decir esa encuesta hoy es que hay segunda vuelta. Porque para nadie es un secreto que Leonel Fernández es el candidato con la mayor tasa de rechazo, un 36. Leonel tiene que revisarse. No, no, no. Leonel tiene un problema grande. Es que Leonel ha gobernado tres veces y ha salido muy golpeado por los actos de corrupción de sus funcionarios. Entonces, ese 36 de rechazo está bien para él. Oye, fue tres veces, presidente. Ya, ¿para qué más? Distribúyale un 12% por periodo. Que existe una gente joven ya. Un 12% por periodo acumulado. Ahora, lo que sí es como claro, que Luis no sale del poder ni con primera ni con segunda vuelta. Ni con tercera. Se queda ahí, ni con tercera. El 26% dice, dice que es la tasa de rechazo, perdón, de Luis Sabinader, 26%. A ver, está en un 20. Sí. Un 20 porque no ha gobernado. Ahora, lo que sí es interesante es que esta encuesta es una voz de alarma para el PRM porque si logra reducir la infracción y si logra que la delincuencia... No, la comida, si la comida... Cuando la guerra pase. Si la seguridad mejore, señores, Luis se va... Si resuelve la comida en este tiempo no le falta. Y la seguridad también. Y la seguridad. O sea, eso es una voz de alarma. Que en el ranking, mire que hasta bajé la voz. En el ranking de los que prefiere, de los que ve mal la población. Esos son de los puntos principales. Los dos, por eso los dos. Por eso están arriba los dos. Pero ahora que trabajen en eso. Que trabajen en eso. La inseguridad. Y la inseguridad. Esos dos son los más grandes. Esos dos son los más grandes. Y de mayor relevancia. La lucha en contra de la corrupción, que es el baluarte de este gobierno. Sí. Está por encima del ocho. Por debajo del ocho, perdón. Por allá abajo. Que ellos cada vez que quieren subirle algunos puntitos al presidente, mandan a Miriam Germán, a Wilson Camacho, a Jenny Bernice para la calle. Los apaga fuego. Esa gente actúa. No, no, no. Lo lanzan para la calle para meterle mano a la imagen del PLD. Nada de que se manden. Ella se ríe. No, no, no. Porque ella no sabe. Pero ¿cómo usted puede decir que le van a hacer?